Hola, soy Pablo, él es Luciano, como dijo acá el presentador, venimos de la San Juan Bosco de Trelew, lejos en los pagos de la Patagonia. Así que bueno, para ir arrancando podemos ir viendo un roadmap de lo que vamos a ir haciendo en esta charla. Bueno, vamos a tener una breve introducción, básicamente por qué hicimos esto, por qué hicimos esto, de dónde salió. Después un poco de, bueno, somos ingenieros, por qué hicimos esto, por qué lo hicimos de esa manera y cómo lo hicimos, que creo que es lo que un poco nos disparó esta propuesta. Después Demo Time, esto puede salir muy mal, hay un cohete y los cohetes explotan. Las conclusiones, qué nos llevamos de esto, qué nos gustaría que ustedes se llevaran. Y bueno, aplauso y nos encomendamos a... roguemos que todo salga bien. Bueno, famoso Juan May, ahí está Luciano, ahí estoy yo. Tenemos ahí información de contacto por si nos quieren, no sé, felicitar, mandarnos insultos, no sé, rastrearnos y buscarnos. Un poco para ponernos en contexto, ¿dónde fue que hicimos esto? Esto lo hicimos por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, que depende de CONICET, que estudia, bueno, cómo las tradiciones y las costumbres y la ancestría y un poco cómo se van a relacionar. No estoy leyendo, no estoy pudiendo entender nada. Bueno, y cómo esa información un poco nos puede ayudar a de dónde venimos y de dónde vamos. Ese proyecto Raíces, que es lo que apunta a armar este biobanco patagónico de datos genéticos, para un poco saber esto, de dónde viene la población de la Patagonia y hacia dónde vamos. Y nada, la idea es poder aplicar, es poder sacar información que nos ayude a mejorar la calidad de vida, las políticas de salud pública y un poco desmitificar un par de cuestiones que andan dando vuelta por ahí. También un poquito para agregar de la intención del proyecto Raíces, es como un fin bastante ambicioso, podría llegar a ser una medicina más personalizada para nosotros habitantes de la Patagonia, en vez de una medicina o tratamientos más bien pensados para ciudadanos europeos y gente como con esas características. Pero bueno, también si le interesa un poquito más del proyecto, después al final vamos a dejar un contacto, y si no también por acá, acá en el público hay gente integrante del proyecto. Bueno, un poco el proyecto Raíces, lo que consiste en que van los voluntarios, se les hace una encuesta, tiene que ser gente que haya nacido en Argentina, si no un poco no tiene gracia. Se le hace esa encuesta y un par de exámenes, por ejemplo, se le toma un escaneo 3D del cuerpo, se hace un análisis de sangre. Bueno, como dice ahí las encuestas, se hacen con un formulario y van a expelir una hoja en PDF. Después hay un par de instrumentos más, bueno, este escaneo 3D, esta balanza, que sacan como resultado varios archivos propios. Y un poco nuestra idea con esto era hacer este Data Warehouse, que tome todos esos archivos, los pueda procesar, los pueda dejar en nuevos formatos un poco amigables, para que el resto de equipo de biólogos pueda realizar el análisis de datos y sacar las conclusiones que quisieran sacar. La data con la que estamos trabajando, tenemos datos fenotípicos, que son los videos de cuerpo entero y los escaneos 3D. La data socioeconómica, que es justamente la que sale de este formulario. Que bueno, el ingreso mensual, el estilo de vida, qué electrodomésticos tienen, las cuestiones de ancestrías, sus padres, sus madres, sus abuelos, de dónde es que vienen. Y bueno, los hábitos de comida, si fuman, cuántas vidas alcohólicas toman. También está, qué enfermedades tuvieron sus parientes. Como para poder armar un perfil de esa persona lo más completo posible. Este trabajo no es que nosotros nos metimos ahí en Sempat y que dijimos, hola, queremos hacer esto, no, sino que salió por una pasantía. Que bueno, salió de ahí de Sempat con ISET. Y un poco la necesidad era eso, necesitaban tener un software que manejara toda esta data y archivos. Entonces, este fue el momento en el que nosotros nos lanzamos ahí a la acción y desarrollar este data warehouse con una aplicación web para poder satisfacer esas necesidades. Bueno, así que sí, un poquito más en resumen. Nuestra función en la pasantía fue hacer un sistema de información y un data warehouse también para la gente del proyecto para que pueda manejar todos estos archivos que estaban generando y después, bueno, sacarle alguna información más, alguna data más. Las decisiones de diseño que tomamos, porque en algún momento nos teníamos que poner a trabajar, fue hacer una aplicación web, un frontend web, por atrás de todo eso íbamos a tener una API REST. Y se decidió utilizar una base de datos no relacional porque sentimos que los datos y un poco la estructura que empezaban a tener y para poder realizar cambios más tarde, sentimos que nos favorecía un poco esa forma de representar los datos. Bueno, el data warehouse se está hecho en Python con Mongo, que es Mongo Engine for the Win, la verdad que nos recontra, salvó. Fue una librería que descubrimos. Después Pandas para procesamiento de datos, obviamente. Un poco la integración entre backend y frontend, usamos Django Red Framework para generar la API y Vue.js para el cliente web. Se usó 3.js para las visualizaciones y para ciertos charts se utilizó Bokeh directamente. Los problemas que siempre surgen, en este caso, nos pasó de que había data que faltaba, los formularios los llenan personas y nosotros las personas somos propensas a cometer errores. Faltaban datos, había data que por ahí no estaba formateada de la mejor manera, no para un humano, sino para una computadora. Con estas manos se pueden hacer cosas hermosas y estragos también, al escribir en un textfield. Después nos pasó de que teníamos poca documentación de cómo empezar a conectar Django en nuestra aplicación con Mongo. No había mucha documentación al respecto. Así que bueno, hubo que empezar a usar clases raras que se llamaban algo y terminaban con proxy. Eso nos terminó dando un poco de miedo. Y después, bueno... Y después, 3.js, la API, no era amigable con EmmaScript 6, lo cual la volvió un poquitín truculente y peluda de manejar. Sí, esto que no sea amigable, básicamente, que es como que no es compatible, o más bien las buenas prácticas, la EmmaScript 6, más que nada, porque maneja todavía mucho callback, porque tiene muchas operaciones asíncronas, así que maneja mucho callback, en vez de lo que sería hoy, alguna promesa o a sink await. Así que bueno, eso también estuvo medio engorroso. Y también varios de los loaders, que son archivos o como las clases que maneja 3.js para cargar distintos modelos 3D. En el repositorio de 3.js, te lo muestra como ejemplos, en vez de, no sé, por ejemplo, como alguna clase propia de la librería, sino te lo muestra como ejemplos y lo tenés que sacar de ahí y manejarte con eso. Bueno, lamentablemente no va a haber tanta demo, porque no estaría pudiendo correr el sistema. Pero bueno, lo que le queríamos mostrar, bueno, más o menos cómo era el sistema, que iba a tener un dashboard, una lista con todos los usuarios, todos estos son los individuos cargados que se cargan a través de una planilla. Porque todas estas planillas también se hace un control de nombre, más que nada, para estandarizar y formatear todos esos archivos. Y después, bueno, de cada individuo se iba a mostrar también como en su detalle, como en un pequeño dashboard también, toda la data que tiene cada uno, pero con eso lamentablemente no lo vamos a poder mostrar. Y también capaz que lo más interesante, lo más pochoclero para que se vea, era el tema de la visualización 3D, que era el momento de cargar un modelo 3D, después se lo podía visualizar ahí también como en el detalle. Pero lamentablemente para hoy no será. Bueno, un poco las conclusiones que nos llevamos de acá, yo quiero decir que este fue uno de los primeros proyectos en los cuales nosotros habíamos trabajado antes en otras oportunidades, y un poco lo que hacíamos era, ambos dos nos dedicábamos a hacer full stack. En este proyecto tuvimos la osadía, la rebeldía, la falta de comprensión, tuvimos la idea de separar totalmente lo que era frontend y backend, y eso nos trajo un par de temitas. Por ejemplo eso, tarde o temprano esos dos equipos de frontend y backend se van a tener que encontrar, y esa comunicación nos puede llegar a traer problemas. Y como dice ahí, las arquitecturas desacopladas van a generar acoplamiento cuando hay falta de comunicación entre ambos equipos de desarrollo. Y esto fue un poco lo que pasó, y bueno, salimos, yo creería que airosos, y estamos acá dando esta charla. Sí, esto más que nada, una conclusión que pudimos sacar, es que al tener una arquitectura así tan desacoplada como la nuestra, que vamos a tener un API REST por un lado, y después la aplicación, una aplicación web, que bueno, en este caso es una single page application, o sea, es un contenido netamente estático, que los datos los va a sacar del API REST, y que al no tener una comunicación previa entre, bueno, los dos equipos, que es entre Pablo y yo, entre el equipo de backend y de frontend, como para definir las interfaces con las cuales se van a comunicar, eso termina generando este acoplamiento en el cual uno tiene que depender del otro, o uno tiene que esperar al otro para que termine lo que está haciendo, así podemos, o para definir claramente una interfaz, así por ejemplo sea que la API, no sé, me dice, bueno, vos me tenés que pegar acá a este endpoint con estos datos, o al revés, o puede ser el frontend, que diga, yo te voy a tirar esto así, asá, pero bueno. Después, como trabajamos con muchos de los archivos que escupía o la balanza, o el escáner 3D, o mismo la planilla de Excel, nos dimos cuenta que trabajar con archivos, y REST no era lo mejor, por lo menos para nosotros, hubieron varios temas ahí de cómo recibir esos archivos, cómo abrirlos, cómo devolver archivos, eso fue todo un tema. Por ejemplo, una cosita que nos pasó, básicamente cuando yo quería devolver un archivo, se guardaba en Mongo de una manera muy extraña, usando una clase que terminaba en proxy, se grababa ese archivo en la base de datos, se sacaba, yo lo tenía que escribir en el disco, lo tenía que escribir en el disco, cerrar ese file handler, crear un file handler abierto, y como devolver ese file handler abierto en la response, porque Django iba a leer todo ese archivo después. O sea, hubiera un movimiento ahí medio truculento, con el tema de los archivos, para poder terminar respetando toda esta arquitectura REST. Bueno, pero después, al fin y al cabo, el tema de manejar REST con archivos, me parece que la mayor complejidad que era, era setear alguna cabecera, algún header en las peticiones, en las respuestas HTTP, y ya salían dando bastante rápido. Bueno, después algunas otras conclusiones, más que nada con el trabajo de visualización 3D, por si alguno hizo, está o hará algo de visualización 3D, algunas de las conclusiones podemos sacar acá. Cuidado primero con el tema de los modelos. Principalmente, bueno, porque con la visualización 3D, o por lo menos con 3JS, lo que trabaja es con geometrías, con geometrías y texturas. La geometría, o el mesh, que es un archivo, por ejemplo, un archivo .obj, que lo puede, no sé, abrir programas como Mesh Lab, o Blender, que capaz que es uno más conocido, es la geometría, es la forma que tiene el objeto, y el otro, la textura, es todo lo que le da, como para decirlo así rápidamente, lo que le da el color, como que le da la facha. Como lo que le da el tono de piel, y todo eso, eso es la textura, y son dos archivos distintos. Así que bien, hay que tener cuidado con el tema de los tamaños y las escalas de estos mesh, porque son gigantes, es un archivo muy grande, como en nuestro caso estamos manejando más o menos archivos de 30 megas cada uno, o sea, porque este archivo de 30 megas, este mesh, es de toda una cara, o toda una cabeza, y con un nivel de detalle bastante alto, por eso son archivos bastante pesaditos. Así que hay que tener cuidado eso con el tamaño, porque si no capaz que van a abrir el archivo, trilla y eso, la librería que usan, capaz que le dice que lo abrió bien, que está todo en orden, pero ustedes no lo van a poder ver. Porque pasa que es tan grande, es como que se meten adentro del mesh, y no están viendo nada. Así que por eso, o ajustan las escalas de la cámara que manejan para pararse más lejos y poder verlo bien, o si no, pueden achicar el modelo del mesh, así le queda más chiquito y también lo ven bien. Bueno, después el tema de la cámara y la posición, eso también, lo mismo, viene con el tema de esto, el tamaño de los mesh, y por último, las luces, si están usando estas texturas con 3JS, por ejemplo, para visualizarlo en un navegador, para hacerlo web, mucho cuidado con las luces, porque las luces son necesarias para visualizar una textura, por eso también lo que nos pasó, que estamos queriendo cargar las texturas y nos decía 3JS que la cargaba bien, que estaba todo en orden, pero se veía el mesh, la geometría, toda negra. pero qué pasa, si me lo estás cargando bien, lo que pasa es que faltaban las luces, y bueno, con 3JS, por lo menos dos cositas que pudimos ver, que tienen dos tipos de luces distintas, por lo menos, una es como si fuese una bombita, así que cuelga, ilumina todo lo que está abajo, o si no, podés tener luces como puntos, así como si fuesen reflectores, y vos también podés cambiar el color y demás. Así que, bueno, si trabajan con texturas, hay que agregarle luces, si no, no las van a poder ver. Bueno, esto fue, esto no estuvo en la SciPy, esto es nuevo para ahora, porque, bueno, nos encontramos ya, al deployar este sistema, nos encontramos con varias situaciones con Docker, de la cual la resolución, la moraleja, sí, la moraleja es que Docker no es la solución para todo. Así que, ahí Pablo, básicamente lo que nos pasaba era que en un momento teníamos que tomar un PDF, analizarlo con un OCR, con Tesseract en particular, y sacar unos datos de ese PDF que estaba. El tema que teníamos era que el PDF estaba como imagen, entonces, por alguna razón, lo que nos pasaba era, instalábamos los contenedores, todos estaban corriendo, pero la parte del PDF no andaba, y no andaba nunca, y nunca anduvo. Hasta que se nos ocurrió meternos adentro de ese contenedor y correr un pequeño script ahí de prueba para ver si así es ese OSR concretamente, y nos dimos cuenta que no estaba instalado dentro del contenedor. Pero nosotros, en el Docker Compose y en el Docker File metíamos la instalación de Tesseract OCR. Lo que nos terminamos dando cuenta era de que en esa herramienta en particular, y estamos completamente seguros de que en un montón de otras herramientas, hace falta que en la máquina que está corriendo ese contenedor esté esa herramienta. Entonces, nada, aprendimos un poco por las buenas, un poco por las malas, eso nos llevó a atrasarnos considerablemente en la entrega de esto, es que justamente eso, Docker no va a ser la solución para todo y para ciertos dominios y para ciertos problemas y aplicaciones no es tan automágico como parece. Así que, bueno, con esto lo que pasaba no era solamente de funciona en mi máquina, sino uno mucho peor que es funciona en mi contenedor. O sea, yo estoy corriendo el contenedor en mi computadora y a mí me anda y otro lo prueba en su computadora con Docker, o sea, corriendo sobre Docker y tampoco anda. O sea, y no anda corriendo en el contenedor. Así que, bien, si se están trabajando así con librerías o con herramientas que requieren mucho del fierro que está abajo, como por ejemplo esta Tesseract, lamentablemente hay que instalarlo en la máquina host, no se puede, o por lo menos nosotros no la podemos solucionar todo absolutamente con Docker. Bueno, ya para ir cerrando dejamos algunos links del repo de estas slides. Después, la cuenta de Twitter del proyecto Raíces que está continuamente tuiteando sobre de qué se trata del proyecto Raíces, cuáles son sus objetivos y qué otros proyectos similares hay en el mundo. El sitio del IPCSH y por último la página del CEMPAT. Bueno, el CEMPAT por si no se entendió es la célula del CONICET en la Patagonia. Como que la oficina donde está el IPCSH está en Puerto Madryn que es a 60 kilómetros de Trello. Eso... No sé, ¿es afuera? ¿Las preguntas son afuera o...? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Bueno. ¿Alguna consulta, pregunta o duda? ¿Me lesen? ¿Pensaron en usar Swagger para documentar la API REST? Hubiese sido una muy buena idea. ¿Puedo repetir la metáfora si no lo pensé? No. Nos preguntaron si no habíamos pensado en usar Swagger para documentar la API REST. Hubiese sido una buena idea pero cometí la grave equivocación de decir yo me voy a acordar que hace todo esto y no pasó. Así que nada, terminamos leyendo mucho código pero sí hubiese sido una muy buena idea y estando terminando el proyecto volví a Swagger lo volví a ver la herramienta y sí, hubiese sido una gran idea. También por el tema este de la comunicación entre los dos equipos. O sea, hubiésemos dejado bien asentado este endpoint va a hacer esto y le tenés que dar esto y te devuelve esto y nos hubiese ahorrado bastante tiempo. Sí, para futuros proyectos va a estar ahí dando vuelta. Sí. ¿Qué volumen de datos manejamos en el proyecto? La pregunta es ¿qué volumen de datos manejamos en el proyecto? Me parece que a ver si me podrán confirmar la agenda del proyecto que está por detrás que a esta altura el individuo el proyecto está manejando 300, 400 individuos más o menos por allá atrás colorado ¿sí? ¿está bien? 200, bueno, 200 individuos pero bueno, pasa que de cada individuo se hace toda esa encuesta que es bastante larita se toma un tiempo considerable en tomar todos esos datos y después todo el tema de 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 los distintos exámenes como exámenes de sangre de una balanza de una balanza que también saca de índice de masa corporal bueno, peso en total cantidad de grasa que todo eso esa balanza escupe el pdf que es lo que contaba Pablo que eso es lo que se va a tener que escanear con o sea, que como que se crapea ese pdf con Tesseract para ahí sacar datos y bueno, tirarlos a la base de datos después, bueno, así un montón de esos exámenes y las evaluaciones que tiran su archivo particular eso también lo teníamos que manejar así que bueno, la respuesta a la pregunta sería así más o menos 200, 300 individuos el tema es que por ahí cada individuo es como muy cargado en cuanto a datos tenemos demasiados datos de cada individuo entonces eso por ahí te da un volumen te da un volumen en el peso de cada individuo en la cantidad de individuos en total Sí Una consulta ¿Hicieron ustedes alguna bitácora o algo que contuviera digamos el know-how de cómo hay que revolearle los datos a 3JS para poder armar el mesh y qué sé yo y el problema de las caras entonces si hay algo donde poder si aprendimos de esta experiencia decís vos y lo documentamos Bueno la pregunta que nos hace es si quedó documentado como este know-how más o menos o algún guideline alguna guía sobre cómo trabajar con 3JS la respuesta es no no quedó nada no lamentablemente no hicimos ningún tipo de know-how pero bueno a lo sumo estaría bueno como para un artículo en Medium estaría eso estaría bueno para publicarlo y blanquearlo un poquito más porque porque bueno capaz que son cosas que no que no están tan públicas Sí otra pregunta Sí, sí, sí adelante De estar en producción está deployado pero todavía en producción en producción no está porque no se está usando todavía así que esa será la respuesta la primera y después si son públicos no para nada esto está esto está corriendo en una red local sobre ahí en el CEMPAT y son son datos bastante sensibles de las personas así que no son no son públicos es más yo acá había encontrado una un screencast que hacía del sistema para querer mostrárselos pero como vi bueno que que mostraba varios datos de las personas preferiría no mostrárselos Sí por ahí hice mala pregunta si el resultado de los análisis que usted hace sobre los datos o sea no quiero ah bien bien está bien si no al resultado de los interfaces bien entonces la pregunta era no si los datos en sí eran públicos sino los resultados del del resultado de proyectos serían públicos eso no sé si estaría en nuestra si en un futuro se puede armar si es un lindo proyecto porque mientras más datos se puedan cruzar mejor pero no nosotros no tenemos la respuesta si la pregunta era si los los resultados de todo el proyecto o las conclusiones sacaban si eso se podían se podían usar pero bueno particularmente para nosotros eso va más allá de nosotros damos hicimos la herramienta para facilitarle a los biólogos trabajar con estos datos y manipularlos pero bueno después ya lo que hagan los papers trabajos y demás que hagan no va más allá de nosotros muchas gracias y